muy buenas peña qué tal cómo andamos pues nada os voy a enseñar pequeño una pequeña herramienta que nos puede ayudar a testear tanto pendrive cargadores los conectores usb ya sea de nuestro portátil de nuestro laptop o de nuestros de sobremesa por si queréis verificarlo yo lo hago con una herramienta que me pille por al express esta que es un tester usb está muy chulo vale me parece que valía unos sobre unos 20 euros más o menos depende de que los compréis este te permite testear usb normal después tenemos aquí micro usb una entrada usb de entrada y salida macho y hembra de tanto usb como es y después también nos viene un adaptador en el cual nosotros lo conectamos nuestro usb normal y nos convierte también en mini usb aquí lo tenemos y cómo funciona simplemente nosotros conectamos el usb que se me ha suspendido el ordenador se nos tiende la pantalla y ya nos da información nos está dando que va a 5 voltios que es lo normal lo normal para que un usb vaya a 5 voltios y se mueve con 2 amperios pues ya está queremos testear nuestro pendrive ponemos aquí lo conectamos igualmente es una sola mano más difícil y nos va dando información si vemos que sigue funcionando igual puesto sé que está bien lo mismo tanto en un ordenador que lo podemos conectar lo podemos sacar ya se nos apaga porque evidentemente no es de corriente nosotros enchufamos nuestro cargador a la corriente y lo enchufamos y miramos en este vamos por el otro lado la pantalla aquí anda pues mira por aquí antes funcionaba ahora ya no funciona a ver no no va bueno vamos a probarlo en el otro lado uy que no funciona pues si funcionaba ya hay dios mío que se me ha roto el cacharro no me refiero a transformador pues mira ya sabemos que el cargador no funciona tenemos un cargador estropeado nos volvemos a conectar aquí y funciona perfectamente bueno también que te digo como igual que hemos conectado el usb esto no vale de adaptador yo me conecto un usb normal y tengo ya un usb para conectar mi dispositivo o sea que solo te vale testear también te vale adaptador y hub porque tenemos aquí varias conexiones y podemos usarlas esas ahora yo te digo hace falta esto para testear el usb pues no porque la verdad tú coges esto el pendrive lo conecta que no funciona lo conecta otro ordenador y si no funciona también es que sabes que el pendrive falla si tú conectas el pendrive no funciona y conectas otro pendrive y funciona sabes que lo que falla en la conexión del portátil y lo mismo falta con el cargador si enciende y no va y prebato y el otro lo conecta en otro lado pues ya sabes que no va esto se diga para qué te gastar dinero en esto bueno esto yo tengo un secreto que os digo gosin como informático yo voy a un sitio me dicen que no le evalúe se evitó yo puedo saberlo sin esto pero yo cojo enchufo esto se ven los numeritos aquí y digo mira esto va mal esto va aquí está y ellos se ponen oh dios mío qué guay o sea que esto básicamente para fardar viene muy bien tenerlo y yo creo que esto por lo que hago por fardar pues así así de claro lo digo cuando arreglo herida de guerra pues bueno ya hemos acabado sobre el vídeo sobre estos 70 si lo queréis buscar buscarlo por anipé buscar usb test y veréis esta figurita y lo podréis pillar así que nada peña os dejo con este vídeo si te ha gustado pulgarse arriba si no pulgar hacia abajo pero te guste o no te guste dale aquí abajo y suscríbete al canal hasta luego